La historia se repite, le repito que me importa un pito que la pista se repita Ya jale la pita, no estoy de visita, mi raba usted no lo necesita Si tape su boca si no se le solicita, en busca de conquista No dejes que esta te conquiste, el odio que te sube al podio Es el mismo que hace que pierda la gracia y el chiste No se despiste, ser consciente en que consiste, la realidad se viste de mentiras Luego te enviste, el no saber que fue lo que debiste hacer y ya la viste La traición del que nunca dudaste, no te desgastes, no serás mejor por mucho que le gastes Muchos salen de la misma tira, presumen pero no dominan, riman pero nunca suman Creen en su mentira, se creen los peores dichos y vas a ver Y su mamá les mantiene su viso y sus caprichos Esto es un camino estrecho al que llegan muchos Donde faltan hechos pero sobran dichos Criticando constructivas de raperos poco activos De que sirve un pensamiento positivo Se va a la mierda Pidan refuerzos que ando inmerso en un déficit de atención Que me mantiene disperso pensando en verso No conoces la versión Lo tuyo es poco talento y mucha inversión Para así ver si triunfas con una canción Yo apuesto que en este puesto, he puesto más de uno a dudar de lo que ha compuesto Muchos se han de arrimar a esto, pero cuentas se dan que no les da para rimar Y son los que terminan rimando solo cuando están fiestos Yo soy aquel que las ataja En busca de estar tranquilo esto me cogió ventaja ¿Por qué no hacerlo si me relaja? ¿Por qué no si es el rab el que de la nube me baja? Si lo dejo habría dolor Si lo dejaría un favor Al rimaje y su labor No tienen el sabor Les falta la 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 Lo escondido en este flow Las entre líneas entre bombo, caja y fumar flor Para tu pro le esto que se oyes una puerta sin llaves No importa cuantas veces grabes Llamanle mollo de Austin Powers Se trata Tomohan decorado con autoatún y flowers Sacan un tema cada eclipse Lo celebran cual baby shower Cosa triste Men a la postre, vives postre Si andan pensando en el pulgar No les importa si en verdad los escuchaste Si es el turno de poner miel para correr a Daniel Corre Un halago no significa que esté bien siempre Se mantienen shohai pero no tienen yo en si autien ¿Quién? Shut up bitch, arre Ya son rebaños lo que antes eran falanges Resultaron con mi falo en sus laringes No pasan de un dorre Mi vida ni fu ni fa pero soy solo en rap La simpleza del método de mi esquirpe No finge, dice que los borre Que barra tanto singles Tan similar a jingles Pa' que te swingas Al estudiarte no te dobles Si es por reconstruirte Construirte tómalo como una pausa Haciendo dribles Nada me quita ni me da Saber desde hace cuantos que usted canta Si le tocó buscar hip hop en la encarta Ya sabrá como fue y si será La balanza por este lado se descanta Si lo dejo habría dolor Si lo dejaría en favor Al rimaje y su labor No tienen el sabor Les falta la 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 lo Lo escondido en este flow Las entre líneas entre bombo, caja y fumar flor No tienen el sabor Yau, 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 yau José y el rapífero Siempre simple al sample Siempre simple al sample Me cebo del vino de vaco Poseo la flecha y el arco de febo Un niño de cuatro de nuevo Cuando hago esto De la ambrosía bebo Mi enfermedad es mi placebo Me quedo de cuerpo Pero de mente me elevo Vervo, acervo, conservo Desde tiempos que jipa Para un cero del lado izquierdo Hoy es un reguero Como plaga en medio evo Si puedo In the crates cabo O si no escribo Solo madera y clavos Cruces y ataúdes Pal entierro o el desierro de tantos Flacos guacos pal canto Yau, que nunca distinguieron entre aldeanos Y fifty centavos Voy a fumar de mi pipa como toro sentado Sentado en medio de las balas Intenciones malas no me han lastimado Ni me han timado Se comerán su propia mierda como los koalas No comparto ese rap muerto de mamertos Enamorados de Lenin Mucho menos experimentos Tipo cash money Lo mío es simple al sample Siempre con un soplo suplo el hambre De muchos oídos Incluidos tus podridos Jamás serás un pro Cierra el plug Cierra el pico Cierra el ciclo Mete la cabeza en un Nazi-plug Dedícate a murmullos Aquí lo mismo Soles o copullos La pongo siempre simple al sample Si, si Siempre simple al sample La pongo siempre simple al sample Si, si Siempre simple al sample Yo, no soy el rey pero tengo dos coronas Con coro no, me las coro no me las No con oro, sino con horas Pegado de las fuentes sonoras Que emite el gordo y tú que disimulas Lo mula que eres con un par de mujeres detrás De tus malas letras Esto no hay chepa chepa ya Que va a presumir de calle porque no se calla Mejor detalle, letra, detalla, que talla, no falla y se folla Lo suyo con esto me encuentro y con esto yo huyo De toda la bulla que arrulla las mentes, que arrolla la gente y los manda pa'l hoyo Yo lucho por mis logros, tú rezas por milagros Los seres son increíbles pero ustedes son increíblemente malos Les consta que no son constantes y le corren a los que con un micro en las manos No se estancan en lo de antes Bastantes se ahorcan con su lengua Bla, bla, bla Tienen rima pero no tienen palabra Ladran pero nunca muerden Pierden el rumbo buscando el edén En este mundo criticón con todo tipo de patos, de topas Pero estamos copados de porciones para repartirle al saco sus sopas Malestar para sus tripas Esto se trepa sobre sus tropas Si los estripa para que sepa Si pa' lo suyo se disipa Si pa' lo suyo se disipa Si se aleja mientras Simple al sample se las pongo complejas La pongo siempre simple al sample Si, si, siempre simple al sample La pongo siempre simple al sample Si, si, siempre simple al sample ¿Cómo empezar? No sé, sigo sin mente Jugando a ser artista sin saber lo que me encuentre En esta pista rompe lujas Me educo con un copo Me ocupo, no me preocupo Me dedico a plasmar todo tipo de ideas Que atrapo, destripo y después escupo No busco un cupo y con poco de esto muestro que vamos al soco Pide socorro Mientras la saco del saco pa' dejarlo seco No se confunda que lo que abunda es rap para el borondo Ando devorando el plan de prong sin clase Cada renglo me está enseñando Cuando ves que las primeras rimas te parecen leves Leves sentido y sientes que debes llevar esto a la vejez Pa' hacer que crezca en busca de mascar lo que produzca Y estar tranquilo Hacer lo que me plazca, tirar escape, emboscar el dilo No tengo unas bajo la manga pero en una manga saco unas cuantas pa' confundilo Consigo con mi combo de combate callar el bocón Basta con un free para fundilo Un clavado de cabeza a la batera Con rimas en ramos llega mi musa a la ramera La partera de la cantera de piedras en mi podálamo El rapífero magno, megalómano, melómano Un trovador, me imagino las palabras como teclas y soy Rakvaninov El efecto dominó, del efecto que domino no Es redundancia si no, estado de ánimo y constancia One love, amor de anónimo, en forma de vómito, indómito Hacerlo sin pensar, resulta mas bonito Descarto a descartes, esto es un mergo cogito No mente, ah, lo dice el samurai de occidente No espero nada y nada, siempre será mas conveniente Si creo, mas en el verbo de crear que creer Porque la voz que me habla miente y yo le coreo Pasando el rato la calle pateo Me doy cuenta que el dinero es el dios que no tiene ateos Esta en todos lados, su presencia es fuerte Manipulando los sorteos entre la vida y la muerte Es una rampa hacia la trampa en la que caen Muchos se llevan y poco traen Siempre se mean sobre la sed que tiene el pueblo Que lanza rezos a un dios con cara de pesos Cómplice de la necesidad y los excesos De la especie que desprecia lo que tiene Nunca se detiene, que es lo que pasa Están de casa en busca de su riqueza Esperando resultados, pero nunca empiezan El tiempo pasa y pesa, luego nos pisa Sereno posa junto a una rosa, se ahoga la risa Mientras otros rezan, uno menos pa' la raza Esto es lo que pasa y no se espera Hay quien le echa mucha mente y no prospera Al final de cuentas, inocente, la gente muere y no se entera No trague entero, no se altere, no habrá rescate Relájese y no espere a que lo atrape Para volver a vivir, es menester que te maten Si no es mi corazón, si no mi cerebro El órgano que late, que me decapiten Pues no merecería el honor de morir en combate En mi país sobra lo populi, pero no hay box Estos pobres humanos, no encontrarán balance con un yox Yo solo compraría periódicos por historietas de Mafaldo, Calvin y Hobbes Somos lo que salió de Thanatos Eros y cronos en cromosomas resumidos Cuéntale a tu dios, aquí están sus hijos Pagando pecados en bancos, no en crucifijos En la niebla revolcándome en mi blues Pronto habrá guerra y tus descendientes serán mambrús Apatía y no cinismo, hay muchos colores y todo sabe a lo mismo Como una taza de Froot Loops Como sus poses de embusteros Esto no es revolución, es una sesión de machetazos De comuneros, 2.0 Esto no se aprende en semilleros El José y el Rampi, pero Más caras, más caras Más caras, sí, sí, sí R.I.P. para tu R.I.P. R.I.P. para tu R.I.P. R.I.P. para tu R.I.P. Aunque a veces no hay y pasen cuentas Mi mente se halla en el papel Ahora date cuenta De un poco de lo que le cuento a él Metido en este cuento Y cuánto nivel Cuánto ni la ve, ni la pelan Suele negar que les duele Cuando huelen esta buena mierda Comúnmente ignoro Comentarios que buscan que yo me pierda Y ahí es cuando se la comen Me va Am tocado vivo El deseo de escribir aumenta A medida que yo escribo Sin medida, sin duda alguna esquivo Tus motivos te equivocas El rap da placer Pero el placer no a las lucas Entonces toca Pero después Así tú casi quedas en casa Puesto que resulta escasa Y no la ves A través del rap te atreves Y una vez te abrazas Sobre el abrazate meses No te cabe ese buque en la cabeza De que aunque no haya estos heces Esperan un mesías Que él venga a limpiar sus heces Brindale cortesías Para que intersea por sus peces Que se han dado por vencidos Cuántos ni la ve, ni la velan El sueño del dinero Es el único que desvela Unos pensando en lo que modelan Otros lamen la mentira De que mañana abra una mela Cuántos ni la ven, ni la velan El sueño del dinero Es el único que desvela Unos pensando en lo que modelan Otros lamen la mentira De que mañana abra una mela Tienen el dato de mi vida útil Mi huella dáctil Controla la bolsa bursátil Nosotros la versátil No cualquier gil Sobre teclas de marfil El ágil fúgil Para el dinero fácil Volar al inocente volátil Que coja un fusil Cuando pidió comida Y le dieron pantalla táctil Siguieron saqueando de frente De forma sutil Luego la protesta en paz Resulta fútil Entonces Ya lo único que cambia Es el dólar Y la bancada Nada en lo que roba Estilo Tío Donald El sueño de unos Es la pesadilla Que a otros desaterra La mano de obra En pie de guerra Hoy el trabajo dignifica Pero es un coche mortuorio Voy a subir igual A cara cortada Con papeles En vez de nieve En mi escritorio Y mira el look Dame el botín Como a Notorious Pama y dinero No son cosas de freaks Para que estar en la wiki Con bolsillos llenos de nicks El ambicioso No sueña con Lamborghini Y solo con la carga Que llevan los carros de Brinks Y a mitad de mes Cada moneda cuenta Tarea cruenta Llegar sin chapotear Al día 30 No preocuparse por bills Pulir skills Mientras Coger de almohada La libreta Todos vamos a la plata Como a la meca Datita también jala Ya necesito una greca Se cae el pan Por el lado de la manteca Por ahora es poca luca Y mucha letra Cuando ni la ve Ni la vela El sueño del dinero Es el único que es vela Unos pensando en lo que modela Otros lamen la mentira De que mañana Habrá una mela Mela No saques nada Saber que si mejoras Esa burda basura Sobre bits de licuadora Las tapas de tus lapiceros Estarán mordidas Cuando veas que rimas No te salen de los adidas No seas malparidor De canciones no necesarias Déjale a mi espero La diarrea diaria Si se ahogo con actitud Probablemente sea falsaria Poco importa la actitud O zona horaria Vida fortuita Binaria No creo en ya Escribo desde Babilonia Y eso que estoy En la parte de la montaña Donde aparte de tener internet Todo recuerda a la colonia Vete a embriagar Mientras escuchas a Fernández Yo me quedo aquí Leyendo a los Fernandos Me gusta la existencia rutinaria Sé sobre loops elegantes Recitando Pero no siempre es así Tú no es fácil y fácil Busco la energía que había Entre vivir, bikini y lucir No es algo que se venda por ahí Vale mil veces más Que un Minas Gerais Un Potosi Sigue el que persigue al éxtasis Para emboscarlo Efectuando ambos posts Cuando vas buscando Estilo propio sos Como el Merhot Queriendo matar a Vox Sin lograrlo Hoy la voz de no Se va dilatando en pos De dejar todo al revés Como los gis de Chris Cross Esto no es para Wannabes de Thugs No creas que al morir Verás a Easy E In the Crossroads Nada le importa Al polvo que flota en el cosmos Lo que pasa en la tierra Es espejismo Una dosis de soledad Es el costo Por ver al rap Que es una sola Con muchos rostros Viajo en la autopista del vivir Aguayo Soy el Teniente Dan En la fiesta de fin de año Necesito morados Sean billetes Poco gollo Me mato más en el alma Y grilletes por los fallos Deje de fumar Otra ilusión de una salida Será La enésima vez es la vencida Dale a esa tela que hizo seda De apuntada suspensiva En la esfera de mi pensativa Por los arrumes de la interna lucha No ves arrumes de losa Comida mohosa Ropa sucia Como mamá ya no despacha Alma perezosa Decide no tener tiempo pa' minucias Lección para aprender a dar las gracias Esa ilusión por la gloria Es amor de purcias Si no dejas que muera él No te dejarán morir a ti Entendido Primera ley del sonido Por la gloria No te dejarán morir a ti Un superponar Por la gloria Cuatro Pequeños No te dejarán morir a ti Toda la gloria Cuatro Esa Gracias por ver el video. 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 Take a look at yourself, take a look at yourself.